Bienvenidos, planteamigos, a un nuevo video de Clodis Garden. Les saluda muy cordialmente su amiga Clodis. Espero que se encuentren muy bien de salud y que el Señor Jesucristo los esté llenando de muchísimas bendiciones. Si ustedes son amantes de las malvas o varas San José, como en muchos lugares les llaman, ahora les voy a enseñar cómo reproducirlas, cómo tener más plantitas y verán que su jardín se verá espectacularmente hermoso. Porque tener esta plantita llena de muchísimas flores, de muchísimo colorido sus jardines y el proceso para sembrarlas y reproducirlas es muy pero muy fácil. Quédense hasta el final del video y les voy a enseñar cómo se hace de una manera muy sencilla. Además de algunos consejos para que sus plantitas crezcan muy hermosas, les den muchísima floración y al final ustedes obtengan muchas semillas para seguirlas reproduciendo. Y recordarles que si son nuevos o nuevas, se suscriban al canal, es totalmente gratis y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Les presento una planta de malva. Esta plantita que ha quedado bastante pequeña, pero lo importante es las florecitas que esta ha echado. Quiero que vean que la flor ya está seca y esta partecita que ustedes ven aquí es donde va a desarrollar lo que son las semillas. Fíjense, en esta ya la flor ya la botó. Cuando la malva echa su flor, esto que es la flor que ya se secó, esto se cae y queda esta chibolita. Ahorita está verde, necesita estar seca para que las semillas funcionen. Aquí tengo una ya seca. Esta es la misma, solo que en forma seca. Y cuando van a saber ustedes que las semillitas están listas. Cuando esta chibolita se abre, cuando se pone de esta forma, cuando ya está abierta de esta manera, es cuando las semillas están listas. Si ustedes cortan estas chibolitas así verdes y van a decir, oh, se me va a secar ahí adentro de mi casa, no les van a servir porque las semillas no están suficientemente secas. Deben de dejarlas que se pongan así para que ustedes puedan recolectarlas y puedan seguirlas reproduciendo. Eso es lo importante que ustedes deben de hacer. Y quiero que se fijen que de cada chibolita, aquí hay aproximadamente unas 50 a 60 semillas. Dependiendo del tamaño de la planta, así es como les va a dar semillas. De cada flor que aparezca en una malva, así van a tener ustedes semillas. Se fijan aquí, esta malva nomás ha tenido cuatro flores. Aquí tiene cuatro flores, así que significa que solamente nos van a dar cuatro chibolitas de estas, pero vamos a tener bastantes semillas y cada una, dependiendo del tamaño de la flor, así es como es la cantidad de semillas que nos van a dar. Para sembrarlas, lo que yo hago es siempre utilizo tierra, sustrato del que yo preparo. Ustedes la pueden sembrar en la tierra regular si no tienen. En este caso, yo utilizo el sustrato del que yo preparo para que la planta agarre más, se ponga más grande, me den flores mucho más grandes y por ende, entre más flores tenga, más semillas yo puedo recolectar. Por eso es que yo le pongo sustrato adicional para que tenga vitaminas y minerales que van a hacer que la planta se ponga mucho más hermosa. Ya aquí estoy poniendo ya todo lo que es la tierra y con el uso de un palito voy a tratar de hacer como unos canales para que las plantas me nazcan de una forma más ordenada. Esto ya depende de ustedes, como la quieran sembrar, si en líneas, si retiradas, esa ya es cuestión de ustedes. En este caso, como yo tengo bastantes semillas, lo voy a hacer así para que se llene completamente este espacio que tengo. Es muy importante que la tierra esté suelta para que la plantita pueda desarrollarse perfectamente. Aquí estoy haciendo ya los canalitos donde voy a sembrar todas mis malvas. Lo que yo hago es recolectar las semillas de años anteriores y las revuelvo. Aquí hay de todos colores. Se fijan, hay colores, los diversos colores que ustedes pueden poner. Sembrarlas es muy fácil. Como yo ya tengo los canalitos, lo que voy a hacer es nomás irle poniendo semillitas así por encima. Se la voy aplicando todas las semillitas ahí. Como ustedes quieran que les nacan. En este caso, yo le estoy poniendo más porque yo tengo muchas semillas. Pero si ustedes las están comprando por primera vez por cierta cantidad de dinero, no más les van a dar unas 20, 25. Las semillitas ustedes las pueden encontrar en los viveros o también las pueden encontrar por el internet. Aquí se fijan esas semillitas negras que están bien flaquitas. Son las semillas de las malvas. Ya se las mostré cómo salen de las chibolitas. Y así de esta manera ustedes las van reproduciendo y le van a salir muchísimas y muchísimas flores. De una sola planta que ustedes tengan, de ahí le van a salir muchísimas semillas para seguirlas reproduciendo. Cuando ya le pongo todas las semillas, lo único que hago es con la mano así suavecito, medio que se cubran poquito. Si ustedes las entierran mucho, las plantitas no van a salir. Se van a podrir y no van a salir. Estas tienen que ser nomás así por encimita. Por eso es que yo le estoy pasando así la mano muy suave para que medio se entierren y puedan salir perfectamente. Aquí ya se fijan que ya están todas ya cubiertas. Esa es una forma. La otra forma en que ustedes la pueden sembrar, si se fijan, ahí tengo poquitas. Entonces ustedes solamente con el pedacito del dedo que ustedes tienen, lo de arriba, hagan el agujero de profundo. Esa que sea su medida y ahí nomás ustedes le ponen las semillitas porque cuando las compran les dan muy pocas así que no pueden hacer el proceso como el que acabo de hacer. Y el huesito del dedo ese que sea la medida para que ustedes las siembren. Nomás se la ponen y medio le mueven la tierrita y así es como ustedes pueden ir sembrando sus semillitas de malva o vara de San José. Yo les recomiendo esta planta porque se llena completamente de flores. Después que ustedes ya las sembraron es muy importante que las rieguen porque si ustedes no las riegan entonces las plantitas no van a nacer. Deben de regarlas que se quede húmedo a lo que es la tierra de esperen un momento que el agua se vaya metiendo porque a veces solamente se queda mojado por encima pero donde está la semillita no está húmedo. Esperen un momento que se meta el agua y ahora le ponen nuevamente agua hasta que quede completamente húmedo. Es muy importante que todos los días rieguen las semillitas para que éstas puedan nacer. ¿Cuál es la ubicación que deben de ponerlas? Éstas se ponen a pleno sol y nacen perfectamente. ¿Cuándo van a empezar a nacer? Normalmente empiezan a nacer a los cinco días pero si no nacen a los cinco días no se desesperen. Algunas nacen a los 20 días a los 30 días dependiendo de la iluminación y del riego que ustedes les están dando. Se fijan ahí vienen naciendo incluso unas nacen primero después nacen otras aunque estén en el mismo lugar e incluso hay algunas de las plantitas que crecen muchísimo otras se quedan pequeñitas pero no se preocupen el siguiente año esas que se quedaron pequeñitas van a crecer mucho pero muchísimo. Aquí se fijan que ya están naciendo bastantes semillitas de malva y de ahí van a salir muchísimas flores. El proceso de crecimiento de las malvas dura aproximadamente siete meses normalmente se deben de sembrar en el otoño o a principio del invierno entonces es cuando se recomienda sembrar lo que son las malvas para que cuando llegue la primavera entonces éste empiece a regalarles muchísima pero muchísima floración. las plantitas de malva es una de las plantas perfectas para tener en jardín porque su floración le dura mucho tiempo déjenme decirle que las malvas el frío no les hace nada en cuestiones de congelamiento me imagino que se deben de morir si alguna persona vive en un lugar donde cae nieve déjenme sus comentarios y compártan con nosotros que si esta planta muere o se queda todavía viva donde yo vivo hace mucho frío llega lo mínimo hasta 25 fahrenheit no está congelable no cae nieve pero la planta está siempre verde y está súper súper linda se fijan las hojas tan grandes que tiene esta planta esta es una sola planta y miren las hojas que grandes que tiene por eso les digo que las malvas la verdad que con una sola plantita que ustedes tengan van a hacer que se vea súper súper bella las malvas las pueden sembrar tanto en el suelo como en maceta si se fijan estas están en maceta y estas otras están en el suelo en maceta crecen pero no tanto como en el suelo porque en el suelo se desarrollan más echan unas raíces súper súper grandes porque yo he sembrado a veces así en grupo como lo que les acabo de enseñar y después empiezo a trasplantarlas a otros lugares su raíz es exageradamente grande por eso es que en la maceta si ustedes la tienen debe de ser una maceta grande en este caso aquí cayó una semillita se fijan que haya nacido una malva esta tengo que trasplantarlas porque las macetas están muy pequeñitas si yo quiero que la malva se desarrolle más debo de ponerla o bien en una maceta más grande o en el suelo porque en esta maceta que está muy pequeñita la planta no va a crecer muchísimo las malvas la verdad es que no son plantas que nos den mucho que hacer el riego es un riego moderado el que se le debe de dar y va a estar súper súper bien se ponen a pleno sol o las pone ustedes en la sombra se desarrollan muchísimo más a pleno sol ahí les dan muchísima más floración y las plantas yo me he fijado que crecen muchísimo más así que yo les recomiendo que las pongan a pleno sol estas son malvas del año pasado aquí yo recorté las plantas viejas y de ahí han salido nuevos retoños cuando ya se termina lo que es la floración queda esa varilla después hay que recolectar las semillas y luego hay que cortar esas varillas porque se empieza a ver muy fea lo que es la planta esa varilla ya no sirve ya no la necesitamos porque le van a salir nuevos retoños y un dato que les voy a decir es que las malvas un año a ustedes les sale de un color y los nuevos retoños la malva es de un color diferente y todo esto es gracias a los polinizadores porque de esta plantita de malva la verdad que llama muchísimo lo que son las abejas ustedes van a ver muchísimos polinizadores en su jardín si les encantan las mariposas los colibrís las abejas esta planta es una perfecta aliada para tenerla en sus jardines y es de esta forma que a finales de la primavera principios del verano ustedes van a disfrutar muchísimo de los que son sus malvas o varas de San José como quiero saludar muy especialmente a Luz Chamo hasta Colombia Alexandra Alfaro hasta Costa Rica Helen Lara hasta México y Lilian Buley hasta Uruguay un saludo muy especial para ustedes y si quieren que los salude en mi próximo video déjenme su comentario que yo los leo y los respondo como también si tienen preguntas sobre cualquier tipo de planta déjenme sus comentarios a mí me encanta leerles y responderles a todos aquellos que me escriben y recordarles que si son nuevos o nuevas se suscriban al canal es totalmente gratis y es muy importante que activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando yo subo mis videos para que sean los primeros o primeras en mirarlos un abrazo muy fuerte y recuerden que Clodis Garden hace videos con amor para que su jardín cada día esté mejor ahora también ya me pueden seguir en mis redes sociales búsquenme como Clodis Garden y ahí hay también mucha información sobre plantitas un abrazo muy fuerte y los espero en un próximo video bendiciones